Tozudo es el burrito más terco del oeste Si quieres cargar su nuevo cuerpo Tendrás que tener cuidado porque Tozudo tiene muy malas pulgas Ponle el lazo, el sombrero, el bolso y el resto del equipo Pero piénsatelo bien o... To, to, Tozudo te dará una cop Tozudo DMV, diviértete una burrada